Bienvenidos a Progresando en Yudas. Yudas. Bienvenidos a Progresando en Yudas. Por la ayuda que le estás brindando a la plataforma, desde luego tú eres parte de la plataforma, pero estás haciendo algo extra cuando podías estarte dedicando en este momento a tu canal y a tu programación. Con respecto a lo que se está hablando de los presos, vaya injustamente, porque estaba oyendo ayer un comentario. No sé, no puedo decir la fuente que por personas grabar o hacer una directa de lo que estaba ocurriendo. Algunas han sido enjuiciadas y otras ya están cumpliendo condenas. Imagínate aquí en los Estados Unidos, si todo el mundo que hace una directa lo metieran preso. Estaríamos presos todos porque todos estamos en las redes sociales, estamos publicando desde un accidente a cualquier cosa que esté sucediendo. Y es increíble que ordenando a compatriotas solamente por salir a la calle, marchar de una manera pacífica o alguien hacer una directa para que el mundo se entere de lo que está pasando. La intimidación, la intimidación, eso es lo que están haciendo, sembrándole el miedo al pueblo cubano para que no salga a las calles. Como decía Eduardo, nosotros estamos aquí para apoyarlos a ustedes. Es muy difícil para nosotros decirles lo que tienen que hacer. Yo me alegro que Zamora, lo mismo que Cáceres, lo mismo que Agustín, que se encuentran en este momento, le hablen a nuestro pueblo, que le hablen a las familias. Las familias tienen que luchar por esas familiares que tienen presos, que están esperando juicio. Ellos son los que tienen que moverse, tienen que luchar por ellos. Lo mismo que se iniciaron las damas de blanco en el 2003, como decía Cáceres, tienen que protestar a luchar por sus familiares. Nosotros desde aquí no podemos, porque es muy fácil, como muchos de los hermanos en Cuba, dicen ustedes pueden hablar porque están fuera. Bueno, estamos fuera, pero sentimos por nuestro pueblo y quisiéramos que nuestro pueblo fuera libre y se eliminara esa maldita tiranía. Así que ustedes que están ahí adentro, que están sufriendo físicamente lo que está ocurriendo en nuestra isla, son los que pueden hablarle al pueblo, a los familiares de los que están detenidos o ya cumpliendo condenas. A los que están esperando por juicios, juicios que son, vaya, es algo increíble lo que están haciendo con nuestro pueblo. Así que nosotros solamente agradecerle a ustedes el trabajo que están haciendo dentro de la isla y nosotros tenemos que hacer lo humanamente posible por poderlos apoyar en todo. Tengo algunas personas conectadas en peregrino ético con Cuba que nos están salvando, entre ellos el señor Adrián Rodríguez. Gracias por ver el video. 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 recuerda que en este canal vamos por más comparte dale like que aquí los queremos a todos a los cubanos de adentro y a los cubanos de afuera dos orillas dos sistemas vamos por más si te gustó nuestro vídeo dale like compártelo suscríbete si no estás suscrito toca la campana para que youtube te notifique cada vez que subimos un vídeo recuerda que estamos en un canal en el que siempre siempre vamos por más oye si llegó el opositor con sbs progresando en la yuna este dos orillas dos sistemas a noventa millas dos orillas una en mi cuba y representa la florida